Buenas tardes, señora Noelia González. Muchas gracias, sí, una entrevista exclusiva que la van a poder reproducir a través de Sabelo Podcast. Le vamos a dar la bienvenida y muchísimas gracias por brindarnos estos minutos para la mañana de Radio Sabelo a la senadora Silvia Elías de Pérez, Noelia González, Daniel Marcelo Pérez, los saluda. Hola, ¿cómo les va? Un placer enorme estar en contacto con ustedes y con toda la audiencia. Bueno, Silvia, estamos, la verdad, el gusto de tenerla y, bueno, de tener que hablar en estos momentos tan difícil para el país, ¿no? Así es, un momento difícil para el país y que lo hacen más difícil también. Diría que un momento difícil desde lo sanitario, un momento difícil desde lo económico y un momento difícil que lo hacen difícil desde todas estas reformas judiciales que lo único que traen es más incertidumbre, más falta de confianza en el país y va como a contramano del momento en el cual estamos viviendo, ¿no? Así es. Y, bueno, vamos a hacer referencia, si le parece, a lo que es la reforma judicial, porque, bueno, hemos visto en estos días, bueno, por supuesto, haciendo referencia a este tema en su Twitter, en distintas notas también que ha tenido con otros medios de comunicación, con la disconformidad de esta reforma. Por supuesto que sí, pero ¿qué cosa les pido a ustedes que analicen? Cuando nosotros hablamos de la reforma judicial no tiene que ver exclusivamente con el proyecto, que es malísimo, sino que tiene que ver con una serie de acciones que está llevando el oficialismo en distintos lugares. Y que a estas yo quiero que ustedes la visualicen porque ese es el panorama completo. En la bicameral del Ministerio Público Fiscal han iniciado una cacería de brujas para tratar de sacar de juego, de llevar a una renuncia del procurador Casal. Han hecho presentaciones, más de 15 organizaciones, todas netamente kirchneristas, de las cuales 10, las notas que han presentado son exactamente iguales, hasta con punto y coma. Bueno, eso por un lado. Por el otro lado, el senador Parrilli ha presentado denuncias hacia el fiscal Stornelli, hacia el defensor Coleman, todos son defensores fiscales o jueces también que tienen que ver con la causa Cuaderno. Entonces, hacen esta denuncia con un fiscal y con un defensor y automáticamente hay otro movimiento que no quiero que les pase desapercibido y es que avanzan con las personas que formaban parte del Tribunal de Enjuiciamiento, tanto del Ministerio Público Fiscal como de la Defensa. En esos tribunales hay un representante del Senado de la Nación, representantes que han sido nombrados hace dos años y medio, que tenían su tiempo de vigencia, su mandato por tres años. A uno de ellos, por ejemplo, se le vence en el mes de octubre y no quieren aguantar hasta el mes de octubre porque saben que si esta causa entra ahora, obviamente va a caer en esta composición actual del Tribunal de Enjuiciamiento. Entonces, lo sacan, lo tratan de cambiar. Otra movida más, el tema del Consejo de la Magistratura, que con los votos del kirchnerismo más el de Graciela Camaño, logran revisar todos los traslados que se hicieron de los jueces en estos últimos diez años y entonces de ahí sacan diez jueces, de los cuales fundamentalmente Bruglia y Bertuzzi los impugnan como si hubiese sido mal hecho el traslado, cuando cuentan hasta con una acordada de la Corte. Y entonces avanzan y el Poder Ejecutivo lo manda al Senado y en el Senado se desoye por primera vez en la historia una orden de una jueza que nos dice que ese trámite tiene que detenerse hasta que se llegue al fondo de la cuestión. Todo esto sumado al proyecto. Ahora, me parece muy interesante el análisis porque también si vamos a analizarlo por este punto, es como cubrir y cerrar causas a quienes deben explicaciones. Sí, es lo que tratan es de disciplinar, es de terminar con algunos jueces, fiscales, defensores, con todo lo que ha tenido algo que ver con alguna de las causas que han sido sensibles o que siguen siendo sensibles para el kirchnerismo. Y finalmente terminan llevando adelante la presentación de este proyecto, que yo les diría que mucho más que una reforma, lo que es, es una intervención de la justicia lisa y llana, una intervención. Un proyecto que tiene algunos artículos que son inconstitucionales, como es el tema de crear 23 juzgados y poner en esos 23 juzgados nuevos jueces subrogantes, o sea, jueces que están a tiro de una lapicera, jueces que van a durar un año y medio en su cargo. Esto no se ha visto nunca. Y además, y esto es inconstitucional, lo quiero decir con todas las letras, lo han dicho todos los constitucionalistas que han pasado por la comisión. Y además ponen la cláusula de que son solo esos jueces los que van a ver las causas nuevas que entran, o sea, las causas que armarán con el gobierno de Cambiemos, o las causas que le entrarán del nuevo gobierno, entonces a esas las tienen que resolver estos jueces interinos. Entonces, de verdad nos hablan de que la reforma va a costar mil novecientos y pico de millones de pesos en un momento desesperante de la Argentina, donde casi el 50% de la población está cercano a la línea de pobreza o por debajo de la línea de pobreza. Realmente creo que lo que le faltaba, porque la reforma, la intervención, como yo le llamo, la podemos analizar si es que tengo tiempo y lo que ustedes me vayan preguntando, pero creo que la frutilla del postre se la ponen anoche cuando terminan presentando el dictamen y ponen esta cláusula mordaza, ¿no?, en las cuales tratan de avanzar también con la prensa para impedirles que puedan contarle a la ciudadanía cómo se está llevando adelante un juicio o puedan opinar sobre una causa de un juicio libremente, porque podrían ser denunciados por el juez como que estarían presionándolos indebidamente. Sí, es bastante, como dice usted, hace una frutilla del postre, porque la verdad que vamos a hablar también de la libertad de expresión, porque es decir que ya es un palo en la rueda más, porque todos sabemos que la prensa muchas veces por miedo tiene que callar o emitir algunas situaciones, y con esto es una sumatoria más a la libertad de expresión en un medio de comunicación. Esto es una herida de muerte para la democracia, Andrea, ese es el problema. La democracia necesita de una prensa libre, la democracia necesita de que los ciudadanos, que son los verdaderos soberanos, se enteren qué están haciendo las personas que ellos eligieron, las personas que ellos pusieron como sus representantes, pero además merecen conocer exactamente todas las causas de corrupción que se están siguiendo porque los fondos son del pueblo, el verdadero soberano es el pueblo y esto es lo que parece que se está olvidando. Senadora, de pronto se le escucha, ah no, porque es la oposición, porque es típico en la Argentina, cuando uno opina distinto, ah no, porque nos quieren poner palos en la rueda, pero de pronto uno lee las declaraciones de Eduardo Dualde, una figura política, y opina lo mismo que usted. Así es, aparte, yo los invito a que ustedes revean los 45 expositores que han ido a hablarnos cinco minutos cada uno, porque ese fue el tiempo que se le dio, y de los cuales la mayoría habían sido propuestos por el propio oficialismo, aún los propuestos por el propio oficialismo, dijeron estas grandes falencias que tiene el proyecto, y lo mismo siguieron adelante. No hay uno que yo haya escuchado que haya sostenido el tema del nombramiento de estos jueces provisorios, subrogantes, no sé cómo llamarle, porque la verdad que no son subrogantes, pero para cubrir estos 23 juzgados nuevos. No hay uno que no les haya dicho que va en contra de la implementación del Código Procesal Penal, que lo que necesita es que se refuerce a los fiscales, que se pongan más fiscales, que se organice de una manera distinta la judicatura, porque cambia totalmente. Pero no, acá dicen en un artículo que en dos años tiene que estar implementado el Código Procesal Penal, pero en el otro lo que hacen es crear estructuras que tienen que ver con la manera antigua de trabajo que se está llevando a cabo, y que la verdad que es un despilfarro de fondos cuando no los tenemos, en lugar de invertirlo en lo que de verdad haría la justicia más ágil, más transparente, y que no es el caso de lo que nos están proponiendo. Es la palabra, ¿no? La transparencia. Hay más en la vida que vivimos hoy día, donde en estos momentos estamos en un programa radial, pero que estamos saliendo a través de streaming, que nos vemos, que podemos ser tan transparentes para que nadie nos pueda decir nada, y vemos que justamente hay una carencia de transparencia, nada más y nada menos que la justicia, senadora. Así es. Y la justicia es el último valladar que tiene cualquier ciudadano para poder defender sus derechos. Entonces, cuando yo copto la justicia, cuando avanzo sobre la justicia, cuando la intervengo de esta manera, la verdad que lo que dejamos es en un lugar donde ir a resguardarse al ciudadano de a pie de todos los días, ¿no? Encima, lo que nos proponen es una reforma que no ataca justamente lo que necesita ese ciudadano de a pie, de esa justicia ágil, de esa justicia cercana. Vos imaginate que ni siquiera la cantidad de juicios, la cantidad de casos que entran en Comodoro Pi, y que se resuelven, justifica esta exponencial, esta duplicación de cantidad de juzgados que quieren hacer, cuando les tocaría aproximadamente 300 casos a cada uno de los juzgados, y en donde se ha demostrado, tanto en Salta como en Jujuy, que cuando se implementa el nuevo Código Procesal Penal, cuando se implementa la oralidad, el 40% de las causas solamente llegan hasta el juez que pasa en esa instancia ya a ser un juez de garantía, ¿no? Entonces, todas estas cosas, en lugar de ir armando una justicia a medida de lo que se necesita y de lo que viene, armamos todo lo contrario, ¿para qué? Para asegurar impunidad a un puñado, para asegurar venganza también a un puñado, y la verdad que estas cosas son las que los argentinos han salido masivamente a decirle que no están dispuestos a tolerar y donde nosotros vamos a poner todos los frenos necesarios para que esto no siga adelante. Ahora, sacándole un poquito y yendo también hacia la actualidad, hacia el actual presidente de la Nación, ¿cómo cree que está trabajando ante esta situación inédita que nos ha tocado vivir con este coronavirus a nivel país? Y me interesa mucho su opinión, su referencia, y hacer esto, ¿no? Que ha tomado hace muy poquito un mandato y le ha tocado el coronavirus, y saber, desde su punto de vista, cómo va desarrollando esta pandemia, al margen de lo que hace la reforma judicial. Yo les diría que con la pandemia se nos pone la disyuntiva clara de ver cómo nosotros resolvemos el tema sanitario y cuidamos la vida de la gente, pero cómo también resolvemos los problemas económicos que también tienen el correlato con la vida de la gente. Porque si nosotros destruimos totalmente el empleo, entonces yo me pregunto de qué va a vivir nuestra gente. Entonces hay un fino equilibrio que es el que tiene que ir sopesándose. Entonces hay veces que hay ciertas cuestiones que nos gustaría que se hagan de otra manera en los temas económicos y en los temas de resguardo del empleo argentino. Nosotros hemos planteado una enorme cantidad de proyectos de los cuales muy pocos se han tratado, que van en esta línea. Y después te diría que, bueno, que ahora es cuando es el momento más álgido, está entrando el virus y lo lamentable que con tanto tiempo de anticipación de algunas medidas, hay como un relajamiento de la población o como un hartazgo, como un cansancio, a lo cual es la verdad que yo le pido a los argentinos que no se cansen. Ahora necesitamos más que nunca de la responsabilidad personal de cada uno para que cumplamos ciertas medidas de protección personal y de protección a los demás para que esta etapa sea lo menos pruenta posible. Justamente, ¿no? Hablamos del empleo y demás y por ahí uno que charla con los comerciantes, dueños de la parte gastronómica y demás, dice, y está siempre el temor, ¿no? Che, dicen que volvemos a fase 1 o dicen que volvemos a la fase 1 y de pronto los propietarios que viven de su trabajo, gente que labura el día a día atemorizada de volver atrás, pero tampoco veo, y también, así como mi compañera, quisiera su opinión, no vemos el control en la calle, lo que pasó el sábado pasado, que se mostró imágenes en todos lados, la viví porque pasé por allí, en el bajo, la ex terminal de ómnibus, en estos momentos estábamos pasando imágenes de lo que es el Banco Macro, acá en calle Catamarca, al 400, la gente sin distancia social y tampoco hay nadie que controle, de pronto sí controlan los bares, sí controlan los restaurantes, sí controlan las canchas de fútbol, sí controlan los locales de comercio, pero la gente en la calle no hay control, senadora. Sí, estoy de acuerdo, yo si estuviese hablando con ustedes a través de mi celular, me acercaría al balcón de mi casa y te mostraría lo que es al frente de mi casa, en donde hay un centro de distribución de las tarjetas que le dan a la gente para que cobre la tarjeta de alimentos, la IFE, todas las tarjetas de las ayudas sociales y demás, en donde es una romería monstruosa, y en donde lamentablemente, bueno, hay ciertas cosas que se descuidan, ¿no? Pero ahí también la población es indispensable que tome también la responsabilidad que nos cabe, porque no para todo vamos a poder tener un guardián al lado que nos diga que tenemos que mantener la distancia o que tenemos que tener los barbijos, entonces vamos a pedirle al Estado que haga lo que tiene que hacer, pero también cada uno de nosotros, la clave es no cansarnos, nos han, te diría que nos han prolongado tanto, pero tanto, esta cuarentena que han hecho que en el momento en donde de verdad el virus está circulando y en donde de verdad tenemos la batalla fundamental, estemos agotados y haya mucho relajamiento por parte de muchos ciudadanos, ¿no? Ahora, es importante lo que recalga porque ha sido, como muchos sabemos, la cuarentena quizás más larga a nivel mundial la que tenemos en Argentina, es una realidad que fue tan temprano que hoy la gente está cansada, hoy la gente tiene el peor de los pronósticos económicos que está azotando la vida de muchísimas familias a nivel país, se habla mucho, hemos escuchado al Ministro de Salud de la Nación, al Presidente, bueno, a los diversos funcionarios que han hecho referencia a que con esto han ganado tiempo en poder llegar a agrandar un poco lo que es la cartera sanitaria, ¿usted está de acuerdo con esto o le ha parecido desde algún punto que se podrían haber tomado otras medidas y trabajar de la misma forma sin empezar con una cuarentena tan antes de tiempo? La cuarentena se ha prolongado de manera excesiva y hay algunas medidas económicas que lamentablemente no se las han tomado de manera acertada. El país va sin rumbo, sin rumbo en cuanto a lo económico, en cuanto a lo productivo, va sin rumbo, entonces no todo puede ser tapado por la pandemia y a esto es lo que es clave que sepan, ¿no? Vos no podés de pronto ir a negociar la deuda de nuestro país conseguir que finalmente se cierre y que era una alegría para todos porque era indispensable que lo hagan pero automáticamente le metés una reforma judicial que lo que hace es que en el país no se recupere confianza, entonces cuando vos no recuperás confianza y los números de la economía no mejoran y no van a mejorar y entonces nadie va a invertir y nadie van a subir los valores en la bolsa de nuestras acciones y demás porque obviamente ¿qué va a pasar si no hay confianza? Entonces esas son las cosas contradictorias que nos muestran que vamos sin rumbo, vamos sin un proyecto, sin un plan. No han sido capaces de presentarnos ni siquiera un presupuesto en todo este año, entonces hemos ido viendo a los empujones un gobierno que va improvisando y improvisando en un momento muy complicado de la historia, ¿no? Entonces la verdad que necesitamos tener un rumbo y eso es lo que nos falta. Así es y también bueno, nosotros hablamos mucho de lo que es la inseguridad en nuestra provincia, he hablado mucho y yo me voy a hacer cargo de que yo me he sumado al pedido de renuncia del ministro de seguridad, muchos funcionarios se han pasado por los micrófonos de Sabelo a la mañana y le voy a hacer referencia a lo que ha dicho el legislador Javier Morof en donde decía que el ministro es buena persona y que tenemos que cuidar al gobernador de la provincia de Tucumán al doctor Juan Manzur cuando yo hice referencia en este caso a que el ministro de seguridad quizás no estaba preparado para tener el cargo que tiene y que la ola que estaba azotando de inseguridad a la provincia es muy grave y no nos basta nosotros como medio de comunicación ni al ciudadano tucumano con un discurso y con un lamento por las olas de inseguridad y yo sé que usted también en su momento ha pedido la renuncia del ministro de seguridad de la provincia de Tucumán sin ninguna duda la verdad que el tema de inseguridad en Tucumán ha pasado todos los límites hemos pasado de ser la segunda menor provincia en cantidad de homicidios y en violencia en estos últimos 10 años a ser la segunda peor entonces cuando vos decís que las estadísticas te muestran que Tucumán está segundo en el ranking nacional de provincias con niveles de homicidio con niveles de violencia y de niveles de delito la verdad que es muy preocupante porque esto ya no pasa por una mirada desde un lado o desde el otro esto pasa por la realidad son datos concretos y estos datos concretos nos muestran que el narcotráfico se ha acelerado en Tucumán y que acá andan como Juan por su casa que no hay un plan efectivo con el tema de seguridad este ministro ha fracasado pero lo que yo me doy cuenta cuando el gobernador lo sostiene de la manera que lo sostiene es porque este es el plan de gobierno que tiene el gobernador Manzur que es el no plan entonces el tema de la inseguridad en Tucumán no resiste más nos están matando en cada esquina por un celular ha perdido la vida la gente yo hace dos días bajaba acá vivo en pleno barrio norte bajaba de mi casa a las 10 de la noche iba hasta hasta media cuadra y le pido a uno de mis hijos que me acompañe y cuando bajo en la esquina de mi casa la asaltaban a una señora con su hija para quitarle la cartera un moto arrebatador bueno esto nos pasa a todos a toda hora del día y lo peor es que estamos dejando la vida de nuestros de nuestros comprovincianos tirada en cualquier esquina entonces esto es lo que ya no se resiste más por eso es que le pedimos nosotros una renuncia y no pasa porque sea buena persona o mala persona yo nunca dije que fuera mala persona pero como funcionario la verdad que que es una catástrofe lo que ha hecho en Tucumán somos presos de los delincuentes senadora lamentablemente el ciudadano común el que labura el que tributa tiene que guardarse en la casa salir atemorizado y nos pasa a todos en cualquier parte en cualquier punto de la provincia por ahí antes decíamos che esa zona es complicada ¿hay alguna zona que no sea complicada hoy? no lamentablemente ya no hay ningún lugar seguro y ningún horario seguro porque te asaltan desde el horario que vas a tomar el ómnibus para ir a trabajar hasta plena siesta a la luz del día en cualquier horario a cualquier persona pregúntenle a nuestros jóvenes que opinan del tema pregúntenle a cualquier mamá de Tucumán si es que duerme mientras los chicos salen y les puedo garantizar que el 100% les va a decir que no entonces esto ya realmente ha superado todos los límites y este es el gran tema y el gran problema que tiene la provincia así es y hace referencia a bueno quizás no sé cómo titularlo porque sería como muy polémico pero quizás a este resguardo que tiene el gobernador de la provincia con el ministro de seguridad y nos preguntamos el por qué por qué si hay una persona ante un cargo que es ineficiente no se lo remueve del cargo que tiene en esta pandemia que muchos dicen ha sido terrible pero nos llevó a ver las distintas realidades y las falencias que está viviendo la provincia entonces cuál es el hecho de que no se tome alguna medida o carta en el asunto se lo remueva el ministro o se crea algún proyecto que se ponga en marcha para hacer algo eficaz en la provincia y porque el gobernador está conforme con esto por eso te decía que por lo visto el plan del gobernador es el no plan que nosotros estamos estamos mostrando entonces lo que pasa lo que pasa en Tucumán es responsabilidad absoluta del gobernador sea quien fuera el ministro porque él es el que le da las instrucciones y él es el que está conforme con lo que está haciendo porque es su plan entonces lamentablemente nos ha llevado al peor de los mundos si vos ves el tema de seguridad la verdad que las estadísticas los muestran recién les decía repito somos la segunda provincia peor en violencia en cantidad de delitos si vas a la parte de infraestructura de ser un polo en el norte argentino la infraestructura de Tucumán ha quedado diezmada destruida los invito que vayan al interior de Tucumán tenemos la red de caminos totalmente destruida las cloacas explotadas en cada esquina no sé lo básico es lo que nos está faltando y para colmo les diría que ahora se suma todo este tema económico que viene a colación de la pandemia entonces en lo económico no quiero dejar pasar la oportunidad de decirles que me ha parecido lamentable lo que ha hecho el gremio de comercio este fin de semana cuando los comerciantes tenían un permiso especial para trabajar hasta las 20 horas cuando los trabajadores iban a recibir la paga de las horas extras como correspondían que se haya patoteado de la manera que se ha hecho la verdad que así no se defiende a nadie porque acá lo que necesitamos nosotros es un comercio pujante que dé muchos trabajos y que se los respete al trabajador y que al trabajador se le pague lo que merece y que se le dé las horas extras como corresponde y que estén en blanco y todo todo lo demás pero lo que no se justifica es que teniendo las cosas en orden hayamos vivido los momentos de zozobra que se han vivido en la provincia y que a esto se lo deje pasar haciendo referencia también a la economía nosotros tenemos mucho diálogo con el ciudadano con los tucumanos y muchos nos hicieron llegar lo que estaban viviendo y hay mensajes que nos alertaron diciendo el Estado siempre llega de alguna manera a los que menos tienen pero el laburante al que está todo el tiempo apostando al país generando trabajo es el que ha sido abandonado en un lugar en este momento tan trágico y estas personas que apuestan al país al comercio a generar fuentes de trabajo para llevar a un país mejor por supuesto y sienten que el Estado los ha abandonado totalmente y estamos hablando del sector del laburante el que se levanta todos los días a llevar porque en realidad es llevar un país mejor porque están apostando y luego nuevamente a nuestro país me parece en este sentido bastante preocupante quizás la falta de atención a este sector de la industria totalmente asfixiante de las más altas de la región y para colmo en Tucumán de las más altas de todas las provincias la verdad que lo que hacemos es desincentivar al que quiere emprender al que quiere poner una pyme o empezar su actividad productiva y a los comercios que están yo los invito que recorran su barrio cada uno yo cada vez que camino por el mío vuelvo con el corazón estrujado porque veo la cantidad de negocios que ya están cerrados definitivamente y esos son puestos de trabajo son familias que están por detrás que quedan sin poder llevar la comida a la mesa familiar entonces es indispensable que desde la provincia también haya un plan para poder apoyar a nuestros comerciantes además de lo que sale desde Nación con los ATP y demás que también haya desde la provincia todo un incentivo nosotros hemos presentado 100 medidas urgentes para ayudar a la gente que son 100 ideas que eran sencillas para llevarlas adelante que llevaban alivio directamente a este sector en uno de los ejes otro de los ejes estaba centrado justamente en el tema de seguridad que hablábamos bueno lamentablemente acá te diría que no se escucha o no se toman las ideas en este sentido y esto es urgente urgente porque nuestros comerciantes ya no dan más no aguantan más entonces en esto tendrían que estar juntos el gremio los trabajadores los pequeños empresarios el gobierno y demás para ver cómo de verdad se sostiene esto pero no hemos conseguido ni siquiera que acá haya un COE económico que a la par del COE que trabaja todos los días en la provincia para llevar adelante el control sanitario y ver cómo se van tomando las medidas por la pandemia que a la par haya uno que vaya viendo también todo el tema económico se los ha pedido desde distintos ángulos no solamente nosotros también la propia federación económica y demás pero lamentablemente no hemos tenido eco Sí, así es es bastante preocupante nosotros les ponemos lo que nos hace llegar por supuesto el ciudadano el comerciante lo vemos en el microcentro lo vimos también en el municipio de Yerobona en el interior también porque estamos haciendo este recorrido y nos ha llamado mucho la atención de cómo está golpeando y de que tampoco tienen respuestas sin ir más lejos yendo ya al tema sanitario y salud ayer una propuesta por parte de citas en donde hemos visto a la doctora Adriana Bueno decir que jamás se han cumplido con los bonos que había prometido que es el sector más afectado que los tienen en negro y que hoy son quienes están expuestos y quienes están arriesgando su vida en este momento por nosotros y también nos sorprende todo esto porque hay una gran problemática que quizás está tapando el sol con la mano cuando no se puede con la pandemia creo que esta es una más de tantas cosas que nos ha prometido por los medios el presidente de la nación y que después quedan solamente en promesas es dramático que los médicos estén diciendo que todavía no han recibido el bono famoso que el gobierno de la nación sacó en su momento y que no tengo que decirlo que es absolutamente indispensable que llegue si hay alguien que está en la línea de batalla esos son los médicos esos el personal de la salud todo están ahí jugándose la vida para que cada uno de nosotros podamos seguir con nuestra vida adelante entonces si un país no reconoce esto si van a tener que salir a protestar para que se les pague lo que corresponde bueno la verdad que estamos muy mal y estos son cosas que se tienen que rever a la brevedad totalmente bueno Dani alguna pregunta que te haya quedado pendiente la verdad que es un placer siempre conversar con la senadora transparente lo que exige lo es y siempre respondiendo a todo así que infinitas gracias por su tiempo para con nosotros y bueno desearle que siga que no se canse de luchar por favor la agradecida soy yo que tengan una mañana hermosa y que les mando mis cariños a ustedes y a los que nos están escuchando muchas gracias a ustedes hasta luego hasta luego hasta luego